Música ¿Qué pasa ciclistas? Nuevo vídeo por aquí y como podéis ver, nuevo paquete de la empresa Siroco, material para otoño, otoño e invierno Y nada, en este vídeo os muestro que me han enviado Música Bidón de 750 mililitros, ahora para invierno, que no veo mucha agua, con un solo bidón habrá más que suficiente Por lo tanto, un bidón 750 mililitros Música Calcetines de color negro Música Manguito Un chaleco de color negro Cortaviento por la parte delantera, transpirable por la parte trasera, con agujero en la parte trasera para acceder a los bolsillos del mallot En el centro tenemos la zona de la bolsa para guardar el chaleco Y dejarlo todo completamente bien guardado Y poder transportarlo en nuestro mallot Silicona en la parte de la cintura, para que no se deslice hacia arriba Esto es una prenda muy, muy cómoda para otoño Que a veces salimos por la mañana con un poco de frío y luego a mitad de mañana empieza a hacer calor Pues bueno, con esta prenda nos la quitamos, la echamos al mallot Y nada, a seguir pedaleando Maillot de manga larga El mismo modelo que utilicé para la etapa reina de este agosto Este es el modelo Bavaria en manga larga El mallot te ha gustado mucho La verdad es que me habéis preguntado muchísimo sobre este mallot Por delante Lo que os he comentado del chaleco también Lleva un tejido un poquito más recio No deja pasar tanto el aire Y por la parte de atrás es transpirable No tanto como el chaleco Pero sí que transpirable Parte trasera Tres bolsillos Y en el centro uno con cremallera Por supuesto, la silicona en la cintura para que no se deslice hacia arriba ¿Qué os parece este modelo que os gusta? Uno de los más vendidos Este producto es una camiseta interior de lana merino Que lo que hace es aguantar bien el calor corporal Y creo que me va a venir muy bien Voy a dejar aquí abajo el rango de temperatura Y por último, pero no menos importante Una chaqueta para invierno Ya se acerca el invierno Todavía queda, ¿no? Pero se va acercando ya el invierno Y bueno, tengo que ir haciéndome ya con un nuevo conjunto Para este invierno Y por supuesto que me haga la mano de Siroco también El tallaje de las chaquetas He cogido la talla S Y bueno, si cogía la talla M Según la guía de Siroco Me daba la sensación de que me iba a ir un poco grande Cualquier duda Me preguntáis el peso, la altura Y yo os comento cuál es la que a mí me va bien Y así de este modo Podemos tener una guía entre todos, ¿vale? Lleva bolsillos laterales con cremallera Aquí, como podéis ver Uno por cada banda Con bastante profundidad Por dentro, como podéis ver Tiene pelitos Es bastante agradable La típica prenda para invierno Que no deja pasar el aire Y mantiene todo el calor corporal Parte de abajo Silicona Y además tiene un poco de repelente contra el agua Un tacto bastante bueno Un poquito extensible también Los logotipos de Siroco son reflectantes Y bueno Ahora toca probar el producto Y nada Compartirlo con vosotros Que me parece Y que tal funciona Nada más compañeros Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Un saludo Y a seguir pedaleando Un saludo Un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video